Recep Tayyip Erdogan continúa su particular batalla contra Twitter. El primer ministro turco acusa ahora a la red social de evadir impuestos y de ser un instrumento dentro de un complot para crear una estructura paralela de poder. En marzo Erdogan bloqueó Twitter por contener filtraciones sobre casos de corrupción. Dos semanas después el Tribunal Constitucional lo obligó a dar marcha atrás.